¡Listos! ¡Larcaron los participantes! En la segunda prueba del programa se queda Moro plateado en el penúltimo, último lugar para Gran Instinto. Rápidamente Stuggar toma el comando, dispara un cuerpo, cuerpo y medio. Hacia el segundo, el comisario Messi. En el tercero, rey del viento. Del primero al tercero hay cuatro cuerpos. En un segundo pelotón hacia el cuarto lugar, Estelar. En el quinto, Zerabat, el penúltimo puesto para Moro plateado, último lugar para Gran Instinto. Es el segundo desafío de la tarde. Está dominando la situación Stuggar. Stuggar al frente con un cuerpo y medio. En el segundo, el comisario Messi. A cuatro cuerpos hacia el tercero, rey del viento. A unos diez cuerpos muy lejos. En el cuarto, Estelar. El resto comandados por Moro plateado. Está al frente Stuggar cuando pisan terrenos de los 500 metros. Stuggar domina con un cuerpo y medio. En el segundo, el comisario Messi. A cuatro cuerpos hacia el tercero, rey del viento. Cuando se aproximan al giro de la última curva, desembocan en la recta decisiva. Stuggar al frente con tres, cuatro cuerpos. Hacia el segundo, el comisario Messi. En el tercero, rey del viento. Restan 200 metros para la sentencia. Disparado en punta Stuggar con cuatro o cinco cuerpos. Hacia el segundo, el comisario Messi. Stuggar va a ganar de punta a punta. Stuggar se llevó la carrera. Stuggar. Segundo, el comisario Messi. Tercero, rey del viento. Cuarto, Estelar. Quinto, Moro plateado. Luego, Ceravad. El último puesto para Gran Instinto. Aquí tenemos el momento de la partida de la segunda carrera del programa. Es su primera victoria luego de seis oportunidades en la distancia de mil trescientos metros. Para el Stug, inversiones. Duyama. Stuggar.